¿Qué tal amigos de Citro 6 TV? La imagen de Alamo. Les saluda su amigo Darío Lozano para invitarlos aquí en las instalaciones de la unidad deportiva Magutitán al primer torneo de fútbol sala denominado Copa América. Fecha de inicio 29 de junio, inscripciones en la dirección de Comude, Cupo Limitado, solo 12 equipos. La final se estará transmitiendo en vivo por Citro 6 TV, la imagen de Alamo.